Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro ante la tormenta perfecta, la crisis humanitaria de salud y economía desatada por el coronavirus y el desplome de los precios del petróleo están impactando al mundo entero, pero azotan a Venezuela como una furia incontenible y sin tomarle en cuenta la crispación social que implica vivir en la dictadura con todas sus libertades cercenadas. Antes de continuar con esta noticia, importante noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a este canal informativo. De antemano muchas gracias, gracias por elegir este canal. Vamos a continuar con esta información. La economía del país se ha contraído en más de 70% en los últimos años. El PIB tuvo una contracción alarmante del 35% en 2019 según el Fondo Monetario Internacional y se espera una baja de 15% adicional para este año. El país se enfrenta a la hiperinflación, escasez de bienes básicos y los salarios más bajos de América Latina, pero a Venezuela la vertiginosa caída del precio del petróleo la golpea aún más. En los últimos 12 meses, el precio del barril del petróleo de la OPEP ha descendido un 70%, rondando actualmente los 20 por barril, a pesar del recorte de producción acordado por la OPEP. Hago un paréntesis por acá. Esta es información, un resumen de todo lo que está pasando con Venezuela actualmente de lo que lleva este año. Vamos a continuar con esta noticia. Esto implica que extraer petróleo venezolano se hace a pérdida, por lo que la producción se ha desplomado. Sumado a la precaria situación económica, el régimen de Nicolás Maduro se ha quedado sin la capacidad de producir o importar gasolina. Las filas en las gasolinerías son kilométricas. El mercado negro de soborno para comprar en divisas extranjeras a los militares que lo custodian genera mayores tensiones. La indignación se siente a flor de piel. Ante este complejo panorama, el régimen debe hacerle frente a la pandemia y Maduro y sus secuaces a los cargos imputados por Estados Unidos en su contra. Fichado como narcoterrorista, pesa una recompensa de 15 millones por información que lo lleva a la cárcel. Buques de la Marina estadounidense rondan las costas venezolanas. Estados Unidos ha llevado el tema de lo político a lo jurídico para asegurar que haya dolientes. Esta es la tormenta perfecta. El colapso económico, la evidente falta de capacidad de régimen para enfrentar la pandemia, las efectivas sanciones y las decepciones que las recientes acciones de Estados Unidos puedan generar entre la élite militar. Podrían desembocar a un estallido social que genere un punto de quiebre y podrían poner a Maduro de rodillas para negociar su salida. Ese es, sin lugar a dudas, el mejor escenario posible. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. ¿Cuánto tiempo cree que falta para ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro? Los leo ya mismo abajo en los comentarios. Recuerden también compartir a través de redes sociales para hacer viral esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.